Este es el artículo que publicó la revista Life en su edición del 17 de mayo de 1963, una misteriosa nube elevada en forma de anillo. Flotando como un anillo gigante de humo, apareció una gran nube al atardecer sobre Flagstaff, Arizona el 28 de febrero y desencadenó un continuo misterio científico. Los observadores sorprendidos por la extraña forma y el enorme tamaño de la nube tomaron fotografías como estas cuatro en diferentes horas y desde lugares muy dispersos del estado. El Dr. James McDonnell, un meteorólogo del Instituto de Física Atmosférica de Tucson, ha estado reuniendo las imágenes. Usándolas como base para el cálculo trigonométrico, ha hecho un sorprendente descubrimiento. La nube tenía al menos 26 millas de alto y 30 millas de ancho, mucho más alta y más grande, dice él, de lo que una nube podría estar. El círculo estaba demasiado alto para ser hecho por un avión de erección y hasta donde el Dr. McDonnell puede determinar, no había cohetes, aviones o bombas siendo probado cerca ese día. Él espera que cualquier persona con fotografías se las preste, ya que le gustaría tener más pistas sobre la nube de 26 millas de altura, donde no existen gotas de agua a esa altura para formar una nube. ¿Cuántos recuerdan eso? Ahora ve, algo está por suceder. Yo vi venir siete ángeles. ¿Acaso no lo publicó la revista Life? ¿Cómo esa neblina flotó por aquí a 43 kilómetros de altura y 48 kilómetros de ancho? ¿No están Fred Sothman? ¿Estos otros, Gene Norman, ellos, sentados allá atrás? Estuvieron allí parados cuando esos siete ángeles aparecieron allá en el monte. Eso sacudió los montes alrededor, por millas, de esa manera. Allí estaban siete ángeles y arrojaron una espada, una en la mano. Dijeron, vía casa y abre estos siete sellos que han sido entregados. Y aquí están, el verdadero misterio de casamiento y divorcio, y la simiente de la serpiente, y todas estas cosas por las que se ha discutido. Es así, dice el Señor. ¿Qué es? El poder vivificador viniendo a la iglesia, preparándola a ella en esta hora a la que nos acercamos. El poder vivificador. Oh Dios, ayúdanos a recibir eso. Ayúdanos a creer eso. Y miré, y allí había una mata muy grande. Y en esta mata, formando una constelación, habían unos pajaritos muy pequeños, como de media pulgada de largo y media pulgada de alto. Eran veteranos, con sus plumitas muy abatidas. Habían como dos o tres en la rama de arriba, y como seis a ocho en la siguiente rama, y como quince o veinte en la siguiente. Iba formando una pirámide. Y esos pequeños, eran pequeños mensajeros, y estaban muy agotados. Y estaban vigilando hacia el oriente, y en la visión yo estaba en Tucson, Arizona. A propósito, él no quería que yo fallara en reconocer en dónde me encontraba. Me estaba quitando un erizo o espina del desierto. Y yo dije, yo sé que esta es una visión, y sé que estoy en Tucson. Y sé que esos pajaritos representan algo. Y estaban vigilando hacia el oriente. Y de repente volaron y se fueron hacia el oriente. Y tan pronto como se fueron, al momento llegó una constelación de pájaros más grandes. Ahora, estos parecían palomas, con alas de puntas finas y un color gris. Era un color más claro que los primeros mensajeros. Y éstas también iban volando rápidamente hacia el oriente. Y tan pronto como desaparecieron de la vista, yo volví para mirar nuevamente hacia el oeste, y en ese instante, esto sucedió. Hubo un estruendo que estremeció toda la tierra. Ahora, no fallen en ver esto. Y ustedes allá en la cinta, asegúrense de captar esto bien. Primero hubo un estruendo. Y yo pensé que sonaba como una barrera del sonido, o como le dicen cuando los aviones cruzan el sonido, y el sonido vuelve a tierra. Estremeció como retumbó todo. Y también pudo haber sido un gran trueno producido por algún relámpago. Yo no vi el relámpago. Solo escuché aquel estruendo que salió y parecía que venía del sur, de México. Pero estremeció la tierra, y cuando así sucedió, yo todavía estaba mirando hacia el oeste. Allá lejos en la eternidad, yo vi una constelación de algo que venía. Parecía que podían haber sido unos puntitos. No eran menos de cinco, y no eran más de siete. Pero venían en una forma de una pirámide, así como estos mensajeros, así venían. Y cuando así sucedió, el poder de Dios Todopoderoso me levantó para encontrarme con ellos. Y puedo ver, no me ha dejado. Ocho días han pasado, aún no lo puedo olvidar. Jamás he tenido algo que me inquiete como esto. Aún mi familia puede afirmar eso. Pude ver a esos ángeles, a esos anillos de forma de forma, viajando más rápido que el sonido puede viajar. Yo podía ver a aquellos ángeles con esas alas extendidas hacia atrás, viajando a mayor velocidad que aún el sonido. Salieron de la eternidad en cuestión de un instante, en un abrir y cerrar de ojos. No había tiempo de abrir y cerrar el ojo, solamente un pestañeo, ahí estaban. Yo no tuve tiempo de contarlos, no tuve tiempo nada más de mirarlos. Eran ángeles poderosos y grandes, blancos como la nieve. Tenían sus alas así junto a la cabeza, y se movieron tan rápido, y cuando así sucedió, yo fui levantado en esa pirámide de la constelación. Y yo pensé, ahora sí, hasta aquí llegué. Y yo estaba entumecido en todo el cuerpo y dije, oh, esto significa que habrá una explosión que me va a matar. He llegado al fin de mi camino. No debo decirles nada a mi gente cuando esta visión termine, no quiero que sepan. Pero ahora el Padre Celestial me lo ha dado a conocer que mi tiempo ha terminado. Y no les voy a decir nada a mi familia, porque se pondrán muy preocupados. Pensando, él ya se va, estos ángeles han venido por mí, y pronto yo seré matado en alguna clase de explosión. Entonces, ¿comprendí, estando en esa constelación? No, así no es. Si te hubiera matado a ti, también hubiera matado a José. Y yo podía escuchar que José me llamaba. Entonces nuevamente consideré y pensé, Señor y Dios, ¿qué significa esta visión? Y me quedé pensando, y luego me llegó. No una voz, solo me vino. Oh, estos son los ángeles del Señor viniendo a entregarme mi nueva comisión. Y cuando hubo pensado eso, alcé mis manos y dije, oh, Señor Jesús, ¿qué quieres que haga? Y en eso desapareció la visión. La revista Life, entonces publicó ese círculo de una nube y luz allá, diciendo que ellos no podían entenderlo. Y todavía no lo saben. Pero aquí diciendo, ve allá y espera que sean revelados estos misterios. Y aquí meses antes que sucediera. Y entonces sucedió exactamente de la manera que él dijo que sucedería. Se fijaron ustedes en esa fotografía, aún ese ángel a la derecha, cuando se estaba materializando, descendiendo, con sus alas hacia atrás y su cabeza fija de lado. Allí está en la fotografía, exactamente meses antes que sucediera. Fue dicho aquí que él va a juntar el cuerpo de creyentes para revelar, juntar esos cabos sueltos. Fue antes de los siete sellos, lo cual yo no tenía idea que fuese de esa manera. Aquí en el tabernáculo, él habló de eso y me envió a Tucson, Arizona, diciendo que todos lo que hubiera sucedería. Y hay un hombre presentado hoy, quien estaba ahí para verlo sucedería. Justo exactamente como lo que se dijo aquí, hubiera sucedería. Siete ángeles hubieran venido. Él habló de eso aquí en el tabernáculo y me envió a Tucson, Arizona, diciéndoles a ustedes lo que sucedería. Y hay hombres sentados aquí hoy, quienes estuvieron allí para verlo suceder. Exactamente en la manera que fue dicho aquí que sucedería. Siete ángeles vendrían. Luego los periódicos publicaron eso y las revistas. A través de la nación, círculo misterioso de luz en forma de pirámide, tal como lo dibujé aquí y se los mostré. Subió de donde aquellos ángeles estaban y alcanzó treinta millas de altura y tuvo veintisiete millas de ancho. O ya fuera veintisiete millas de altura y treinta millas de ancho. No recuerdo cómo era. Y fue visto a través de los estados, sobre Tucson, Arizona, allí justo donde sucedió, a la misma hora. Vean, la Biblia, Dios no solo está, esto no es solo alguien tratando de convencerlos a ustedes de algo, sino de revelarles a ustedes la propia aplicación espiritual de esta hora. Y luego, el siguiente mensaje abrió los siete sellos, que desató todos los misterios ocultos de la Biblia, las doctrinas y todo eso, las cuales el mundo tan atrevidamente ataca hoy. Ataca eso y dice que está errado, esto, aquello. Deseo llamar su atención en esta mañana a una fotografía que fue captada por la cámara hace ya algún tiempo respecto a una visión que tuve aquí en el tabernáculo de salir de Indiana para Arizona, en donde debería encontrarme, en forma de una pirámide, con siete ángeles. No sabiendo lo que iba a suceder, pero después, cuando llegué allá, pensando que sería el fin de mi vida, pues nadie podría resistir tal explosión, y estoy seguro que todos ustedes conocen la historia. Luego, en el Cañón Sabino, una cierta mañana así como esta, estando allá en oración, en mi mano fue colocada una espada, y me fue dicho, esta es la Palabra, y es la espada de la Palabra. Después, aparecieron los ángeles, así como fue profetizado. Y al mismo tiempo, un gran bólido de luz ascendió al aire desde donde yo estaba parado, y subió a una altura de 30 millas en el aire, y formó casi un círculo, como las alas de los ángeles, y dibujó en los cielos la forma de una pirámide, la misma constelación de ángeles que había aparecido. La ciencia tomó la fotografía desde México, mientras se movía por el norte de Arizona, donde el Espíritu Santo dijo que yo estaría parado, a 40 millas al noreste de Tucson. Y subió al aire, y la revista Life publicó las fotografías, algo místico por allá en la atmósfera, donde no podía haber humedad, donde no podían existir evaporaciones de ninguna clase, a 30 millas de alto y con 27 millas de ancho, y viniendo de donde aquellos ángeles habían estado. Ahora, ellos preguntaron sólo por saber. La ciencia, uno de ellos allá en Tucson, quiso saber si había algún significado, pero no se los dije. Ustedes lo sabían, porque fue dicho de antemano, pero eso no era para ellos, era para ustedes. Y entonces, ahí él me habló y dijo, los siete sellos serán abiertos. Los siete misterios, el misterio séptuple de la Biblia, que ha estado cerrado desde la fundación del mundo, será revelado. Y nosotros, siendo un grupo pequeño y humilde en comparación con el resto del mundo, nos hemos gozado con estas bendiciones, habiendo escuchado esos misterios. Casamiento y divorcio, la cimienta de la serpiente, y todas estas diferentes preguntas, nos han sido completamente revelados, no por el hombre, sino por Dios mismo, que ha abierto esos siete misterios. De lo que fue la iglesia, cómo estuvo en Cristo en el principio, y cómo sería revelado en el día postrero. Y ahora, a medida que esto subía, tenemos la fotografía allá afuera en la cartelera. Pero aquí mismo tengo la fotografía, si ustedes notan, así como la revista Life la publicó. Pero yo me pregunto si mi audiencia, aquí visible, habrá realmente mirado esta fotografía, ven, ven, en la manera correcta. Recuerdan ustedes, yo estaba predicando cuando esta visión llegó, sobre el tema del libro de Apocalipsis, en cuanto a los antiguos jueces, donde vimos a Jesús en Apocalipsis 1. Cuando comenzamos a abrir los siete sellos, o más bien las siete edades de la iglesia, justo antes de la apertura de los siete sellos, Cristo estaba parado con cabello blanco como la lana. Y yo les describí eso en detalle, de cómo los jueces en Inglaterra, y los jueces de la antigüedad, cuando estos subían al tribunal, a prestar juramento, la autoridad suprema les era otorgada. Ellos se ponían una peluca blanca, como era, sobre su cabeza, para demostrar su autoridad suprema. Bueno, si le dan vuelta a la fotografía de esta manera, y la observan, es posible que la alcancen a ver desde la audiencia, es Cristo. ¿Ven sus ojos mirando aquí, tan perfectamente como puede ser, luciendo la peluca blanca de Deidad Suprema, y juez sobre los cielos y la tierra? ¿Pueden ver sus ojos, su nariz y su boca? Solamente denle vuelta a la fotografía, de cómo lo tenían, a esta posición, como debe ser. ¿Y así pueden verlo? Él es el juez supremo, no hay otro aparte de Él. Y esa es una identificación perfecta, una vez más, una vindicación, que este mensaje es la verdad. Esta es la verdad, es cierto, y haciéndole a Él, no una tercera persona, sino la única persona. Con lo blanco, ¿ven? ¿Ven ustedes lo oscuro, su cara, su barba, y sus ojos? Y noten, Él está mirando, de Él mismo procede esta luz, resplandeciendo por el lado derecho, hacia donde Él está mirando. Y estando en la cruz, Él miró hacia la derecha, donde Él perdonó al pecador. Y a raíz de la luz de su resurrección, aún continuamos marchando en su nombre. Luego cuando aquello subió, los grandes observatorios, desde muy abajo, en California, hasta allá en México, por Tucson, por todas partes, tomando la fotografía de eso. Era algo muy misterioso. El hermano Fred Sothman, allí, sentado aquí mismo, y el hermano Gene Norman, y yo, estábamos parados ahí, cuando eso subió. Tomaron la fotografía, pero hasta la fecha, no saben de qué se trató. Aquí hace un tiempo, todos decían, miren esto, esto parece ser esto, y esas alas de los ángeles, como que están dobladas ahí. Un día, girándola a la derecha, mirando, ahí fue a Jesús Cristo, tan perfecto como Hoffman, que nunca lo pintó. Un día, girándola a la derecha, observándola, ahí estaba Jesucristo, perfectamente igual, a como lo pintó Hoffman. Ahí estaba parado, luciendo una peluca blanca, mirando hacia la tierra, mostrando que él es la autoridad suprema. Los cielos lo declaran, la Biblia lo declara, el mensaje lo declara, todos igual. La autoridad suprema, con la peluca blanca. Y abajo se ve, su barba negra, muchos de ustedes, han visto la fotografía, la tenemos ahí atrás. Solamente gírenla, hacia la derecha, hacia un lado, obsérvenla. Ahí está él, tan perfecto, hagan de cuenta, que fuera una fotografía, tomada de él. Ellos lo estaban mirando, del ángulo equivocado, se tiene que mirar, del ángulo correcto. Y solo el Señor Dios, puede revelar, cuál es el ángulo correcto. Gírenlo hacia la derecha, y obsérvenlo. Ahí está él, tan perfecto, como si hubiese sido fotografiado. La primera vez, que lo vi a él, se parecía al cuadro, del rostro de, de por Hoffman. Yo nunca antes, había visto ese cuadro. Y años después, lo vi en el tabernáculo, de Billy Sunday. Y desde entonces, mi hogar nunca, ha estado sin, uno de los cuadros. Y comencé a subir el cerro, corriendo lo más que podía, por el otro lado. De repente, yo pensé, que alguien, me había disparado. Yo nunca había escuchado, una explosión como esa. Eso sacudió, todo ese país. Y cuando sucedió, parados delante de mí, estaban siete ángeles juntos. Yo me encontré con el hermano Fred, y los demás, un poco después, dijeron, ¿qué fue eso? Yo dije, eso fue. ¿Qué va a hacer usted? Volver a casa. Porque así dice el Señor, los siete misterios que han estado escondidos en la Biblia por todos estos años, estas denominaciones y todo, estas denominaciones y todo, Dios nos va a abrir esos siete misterios a nosotros en los siete sellos. Ahí estaba ese círculo que se estaba levantando de la Tierra como una nube que se iba formando. Cuando lo hizo, se fue hasta la sierra y comenzó a dar vueltas hacia el oeste de donde había venido. La ciencia lo descubrió un poco después, 30 millas de alto y 25 millas de un extremo a otro, un círculo exactamente en la forma de una pirámide. Y el otro día, standing there, turned the picture to the right and there is Jesus. As he was in the seven churches. El otro día, parado ahí, volteé la fotografía hacia la derecha y ahí está Jesús, como era en las siete edades de la iglesia. The white wig on showing supreme deity. Con la cabellera blanca, mostrando deidad suprema. Él es el alfa y omega. Él es el primero y el último. Él es el alfa y omega. y el último. Él es el juez supremo de toda la eternidad, parado ahí, confirmando el mensaje de esta hora. Y habrá luz en el tiempo de la tarde. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué fue? Yo me fui al oeste sobre esa misma montaña, subiendo con Banks Wood que está sentado aquí. Se me dijo, tira una piedra al aire, dile al señor Wood, así dice el señor, tú verás la gloria de Dios. Al día siguiente, parado ahí, bajó un torbellino y sacó piedras del monte. Piedras cortaron las copas de los árboles como a tres o cuatro pies encima de mi cabeza. Hubo tres explosiones y luego los hermanos vinieron corriendo. Había como quince hombres parados ahí, predicadores y de todo. ¿Qué fue? Él dijo, ¿qué fue eso? Yo dije, el juicio está cayendo en la costa del oeste. Como dos días después de eso, un terremoto casi hundió a Alaska. ¿Qué es esta luz allá en el monte del atardecer, en el bosque de Coronado, en Arizona? ¿Qué fue esta cosa rara que sucedió allá y que la gente ha venido viajando de este a oeste y recogiendo piedras que cayeron por ahí cuando esto sucedió? Y cada una de ellas, cada piedra tiene tres ángulos donde se desprendió, los tres son uno. Están sobre escritorios como pisapapeles a través de la nación. ¿Qué es esta cosa rara que sucedió en el monte del atardecer, en el bosque coronado? Junior Jackson que está escuchando, ¿se acuerdan del sueño que él tuvo y que yo interpreté viajando hacia la puesta del sol? Y esto sucedió en el monte del atardecer. es el tiempo de la tarde, la puesta del sol. El mensaje del atardecer a través de una escena de la historia, o más bien una escena de profecía siendo cumplida. y habrá luz en el tiempo de la tarde sobre el monte del atardecer en el bosque coronado 40 millas al norte de Tucson. Vean el mapa y vean ahí el pico del atardecer. Ahí es exactamente donde sucedió. Yo nunca lo supe hasta el otro día. Todo eso, eso nunca morirá. Constantemente se está desarrollando. Desde que la cosa sucedió hasta la fotografía, siendo Jesús parado, mirándonos y ahora exactamente en el monte del atardecer. La luz de la puesta del sol, la luz del atardecer ha venido. Dios vindicándose a sí mismo. ¿Qué es? Es un hecho que Dios y Cristo uno son. ¿Cuántos lo vieron? La cabellera blanca sobre él como hablamos en Apocalipsis capítulo 1. ¿Ven? La Deidad Suprema. Autoridad Suprema. Ninguna otra voz, ningún otro Dios, nada más. En él mora la plenitud de la Deidad corporalmente. Los ángeles mismos eran su cabellera. Amén. ¿Qué? 24- 25% es un exceso.